De vuelta con mucho más aquí y como hoy estamos celebrando el Día de las Madres, por supuesto, tenemos un especial y bueno, ¿qué no puede hacer una madre? La verdad es que una mamá es todo, una mamá por sus hijos, lucha hasta el final, una mamá, cuando tú eres mamá es como si te hubieran sacado el corazón y ahí está, con tus hijos, eso es ser una mamá y yo tengo el placer y la verdad es que es un honor tener a Madres Guerreras acá, Madres Guerreras que día a día luchan por sus hijos, cuando eres mamá de niños que vienen con alguna condición, pues siempre he dicho que Dios sabe por qué escoge y a quién escoge para guiar a esos niños y es por eso que nosotros tenemos a tres Madres Guerreras de Dignifícame Panamá, ella ya ha estado con nosotros, una de ellas, bienvenida, chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, vamos acá con el micrófono. Gracias por la invitación. La verdad es que yo les quiero preguntar a ustedes como mamá, ¿qué significa para ti, para ti y para ti ser mamá? Bueno, para mí ser mamá es algo muy, muy grande porque no podía ser mamá, fui mamá a una edad bastante avanzada y le doy gracias a Dios todos los días del mundo por haberme dado mi regalo de Dios, Moisés. ¿Para ti qué es ser mamá? Bueno, para mí ser mamá, yo tengo dos niños, una niña de 11 años y mi niño de 8, de 9, perdón, que acaba de cumplirlos, de 9 años. Bueno, obviamente me cambió la vida cuando nació Sofía, pero el giro completo me lo dio Andrés cuando nació, porque el ser madre de un niño con discapacidad te cambia la vida, no necesariamente como la gente piensa, sino te cambia la vida para bien, que ha sido mi caso. Para nosotros ha sido entrar en un nuevo estilo de vida, como le llamo yo, el estilo SD, y lo vas a ver siempre por ahí, Andrés SD Style, Live SD que le digo yo. ¿Qué es el SD? SD, Síndrome de Down. Así que, bueno, es lo más grande que nos ha pasado y hoy en día tú decías que ser madre es un regalo, pero al final tú das gracias porque Dios te haya escogido para ser tú la madre de ellos. Entonces, realmente es uno estar agradecido por ser, por habernos escogido ellos a nosotros como madre. Así es. Y por acá. Para mí el ser madre, mi primer hijo, nació con autismo y cuando uno está embarazado por primera vez, uno tiene unos sueños ficticios y se imagina cómo va a ser el futuro. Nace tu hijo y lo que hace es enfrentar todo y aceptar la condición y en donde cambias es, en tu estilo de maternidad, porque mi segunda hija no tiene una condición y ha crecido dentro de un sistema familiar totalmente diferente, que es el ser madre, el ser guerrero, el tener que luchar contra el mundo, contra la sociedad, contra todos, y al final estar agradecido de que la condición haya tocado tu familia, porque todos los individuos de tu familia se convierten en mejores personas. ¿Qué va a suceder con mi hija? Y no porque sea mía, ser una mejor adulta, una persona más tolerante y vamos a contribuir todos en alguna manera a hacer de este mundo un mundo mejor. Así es. Y le cambia la vida radicalmente desde el hecho, cuando te dicen que ya vas a ser mamá, independientemente si tu hijo tiene o no tiene condición, ya te cambia la vida, cambia por completo. Y parece mentira, pero sí, uno es una mujer antes de, y yo creo que uno se convierte en una verdadera mujer después de ser mamá. Así es. Nos deslindamos, digamos, de muchas cosas ya como tenemos la parte de la juventud, de estar con las amistades, de ir a otros lugares. Tu mundo te cambia porque ya tienes que estar en la parte de la educación, las terapias, el velar por ellos, el ver la parte de su salud y de todos sus avances. Sin duda alguna, pues, como decía nuestra invitada, ya uno tiene una ilusión cuando te dicen que estás embarazada, pero cuando dentro de ese periodo tan hermoso, pues le diagnostican a alguien o a tu hijo que viene con alguna condición o cuando nace y viene todo bien, pero cuando nace y te das cuenta que viene con alguna condición o te das cuenta, como me pasó a mí, en el camino, que no había algo, o sea, que había algo diferente, pues, ¿ustedes cómo lo han asumido? Por ejemplo, en tu caso, ¿tú te diste cuenta durante el embarazo o una vez ya había nacido tu bebé? Cuando nace mi hijo, Moisés, me lo colocan aquí y me doy cuenta que tenía algo extraño. Yo soy de ojos grandes, la familia del papá también es de ojos grandes y Moisés a China, digo, uy, ¿de dónde, Chino? Ni el vecino al lado ni el del frente, ¿de a dónde? Y, pues, le pregunto al doctor, le pregunto al doctor, doctor, ¿cómo ve usted a Moisés y cómo está Moisés? Y me dice, él con voz quebrantada, me dice, Moisés está muy bien, pero yo decía, no, no puede ser. Y nosotros acostumbramos a hacer un rezo a nuestros niños cuando nacen y cuando Dios me revela a mí, Moisés, de 10 años y síndrome de Down, y le digo yo al papá de Moisés, Moisés tiene una condición. Y me dice, no, él está churradito, acaba de salir de tu vientre. Y yo, no, no. Inmediatamente, pues, mi hermano estaba acá, mi cuñada, son médicos, y empezaron a hablar. Y el doctor le dijo, pues, al papá de Moisés que Moisés tenía una condición, síndrome de Down. Pues, cuando yo subo a mi habitación del hospital, Moisés supuestamente me iba a esperar a mí. Y pregunto, ¿dónde está Moisés? Le están haciendo unos exámenes. Voy a donde está Moisés porque no me dejaban estar, porque estaban los doctores en ruido. Le dije, no, 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 ábrame la puerta, que yo como mamá de Moisés soy la que debo de saber a dónde tengo que ir y qué debo de hacer. Empecé con Moisés a los 11 días de nacidos, a las terapias, y les recomiendo a todas las mamás. Este, para mí no fue, este, no hice ningún duelo porque mi deseo era ser mamá, deseaba ser mamá. Uf, fue un regalo muy hermosísimo, y hoy en día, pues, lo que es mi hijo, gracias a la sabiduría que Dios me ha dado, y al grupo de papás que tenemos, que siempre nos estamos apoyando unos a los otros, y a los especialistas que siempre están de la mano de nosotros. Hay un grupo, hay una sintonía y una sincronía entre los padres que tenemos niños con condición. Si bien es cierto, pues, hay mucha ayuda por parte médica, pero yo creo que los mejores consejos los recibimos de la experiencia de un padre con el otro, sin menospreciar, obviamente, la labor maravillosa que realizan nuestros médicos también, y los terapistas y todos. ¿Cómo se sienten ustedes dentro? ¿Cómo ha sido ese crecimiento con tu pequeño que se llama Andrés? ¿Cómo ha sido este crecimiento como la mujer en familia? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Bueno, afortunadamente, el embarazo, cuando yo estaba embarazada de Andrés, fue perfecto. Realmente fue esos embarazos que todo el mundo quiere, no me dio nada. Ni hipo. Ni hipo. No deciste que el día anterior, porque él es cesárea, yo me fui para el salón de belleza a arreglarme, porque para mi primera hija me agarró como quien dice toda vuelta leña, y cuando me iban a ver al hospital, en este no me pasa, me fui regia al salón de belleza, y el embarazo fue perfecto. Yo trabajé hasta días antes del nacimiento de Andrés, porque no lo sabíamos, me hice el examen regular, no salió nada, y al final del día tampoco yo me preocupé nunca por eso. No estaba en el radar mío el tema de las condiciones ni nada por ahí. Es que no está en el radar, la verdad no es parte de, uno no lo quiere preguntar, no es parte de los planes, es como si tú planificas unas vacaciones a Italia, y aprendes palabras en italiano, y te verificas todos los lugares que quieres visitar cuando vas a Italia, y de repente estás en el avión y te dicen, pues usted no ha llegado a Italia, usted ha llegado a Holanda. O sea, te cambia, te cambia radicalmente, y uno qué hace, no significa que Holanda es menos que Italia, simplemente con Holanda es diferente, es distinto, ¿sabes? Entonces, eso es lo que, mi viaje a Italia se llama, y lo recomiendo muchísimo, mi viaje a Holanda, perdón, que se lo puede buscar en Google, y es una lectura obligada para todo el que tenga un niño o una niña con condición. Yo aterricé en Irak. Bueno, micrófono. Yo aterricé en Irak, yo... Lucas nace, cumple todos sus hitos de desarrollo, y yo decía, pero él no me habla, y él está como sordo, y recuerdo decirle a mi papá cuando nos visitaba en Miami, Lucas nació en Nuevo Orleans en el año del huracán Katrina, y lo evacuamos con Lucas a los meses. Hemos pasado por muchas cosas. Y yo le digo, oye, si él quiere que yo le cambie el nombre, se lo cambie a lo que sea, con tal de que volteara. Yo sí le decía al pediatra, al pediatra me decía que no, que yo era una exagerada, en Nuevo Orleans, para demostrar que no es solo en un país que no está tan desarrollado como Estados Unidos. Y en Miami, sí, el pediatra me mandó a todo, pero aquí perdí tiempo, que yo decía, porque mi pediatra estaba en la negación. No pasé por ese duelo, y en el único momento a lo largo de este trayecto que me ha dado la negación, después de tantos años, fue hace tres años cuando le salieron unos tics de ansiedad por la materia de ciencias sociales, porque él no maneja bien el inglés, el español, y yo pensé, le cambié la pasta de dientes, pues digo, yo no puedo estar en esto. Y hemos aceptado cualquier nivel de ansiedad, primero me diqué, le quité todo sin medicarlo, porque no puedes corregirlo todo. ¿Cómo es la vida de Luca? Porque Luca realiza una vida escolar, una vida normal. Sin adecuaciones casi. Y las personas piensan que al tener un niño con condición, independientemente de cualquiera que sea, pues no puede seguir una vida, entre comillas, normal. Luca lleva una vida normal, se le trata normal, se le llama la atención normal en la casa y en el colegio, no quiero que lo dejen pasar, va casi sin adecuaciones, ha hecho a sus amigos, hace como dos años empezó a hacer amistades ya. Quizás sean aquellos niños que en el futuro tú los vas a ver haciendo algo de computadoras o lo que fuera, pero el tema de la maternidad con autismo, con déficit atencional o con las otras, más que nada con el autismo porque hay un término marcado de edad donde se dan estos cambios, a diferencia del síndrome de Down, es que la madre del síndrome de Down puede luchar enseguida. La madre autista, algunas pasan por un proceso de duelo del sueño de lo que querían que su hijo fuera a lo que tienen que aceptar ahora y enfrentarlo. Y para mí siempre ha sido importante tratar de motivar a las madres a aceptar que si tu hijo tiene una condición, aceptar la condición, ver lo positivo, ya es parte de tu vida, se ha metido en tu vida de todas maneras esta condición y si tú no le ves la perspectiva positiva y te concentras en lo negativo va a ser difícil. Y la lucha más grande ha sido a nivel escolar, mi hijo siempre ha sido cuadro de honor y eso no es lo que yo peleo. Yo no peleo un 100, ni peleo esto, peleo que se le salvaguarden sus derechos, que son violados. El 3 de diciembre fue el día de la discapacidad, el lunes va a ser el día internacional de los derechos humanos, entre el 3 de diciembre y el lunes aquí en Panamá se le han violado todos los derechos humanos, a todos los niños con discapacidad en los colegios, porque el decreto ley de inclusión definitivamente que no sirve. Falta, falta a nivel... Le faltó demasiado en su redacción, una redacción demasiado romántica, nos ha puesto de rodillas. Yo regresé a Panamá porque lo tenían, regresé engañada y soy abogada y me ha puesto de rodillas todos estos años ese decreto. Sientes que como sociedad nos falta muchísimo más, que solamente utilizamos la palabra inclusión como algo estético, más no, en el fondo se realiza lo que es la verdadera inclusión en algunos... No, el sistema de inclusión en Miami era diferente. Total. Y cuando ellos hablan de inclusión no es lo que se da aquí. Entonces creo que teníamos que ver otras jurisdicciones a ver qué había funcionado. Y lo segundo, que ahorita mismo, Dignifícame Panamá en realidad, es una agrupación donde queremos que todas las madres, todas las personas que pertenecen a otras fundaciones, no se salgan de sus fundaciones, sino que vengan y las vamos a apoyar. Tenemos un término de años donde nuestros niños crecen y son adultos, tenemos que ayudar a esa población, todo el mundo sale muy bonito en televisión hablando de los niños chiquitos y faltan los niños que ya en realidad son jóvenes adultos, hay que hacer algo. Y que quieren estudiar en la universidad, que quieren hacer una carrera. Otros que no pueden. Cuando salen la carrera, ¿qué pasó? Otros que no pueden, que se les pueden entrenar en algún trabajo que no necesariamente tiene que ser empacar pollos. O sea, hay trabajos dignos. Y uno los ve empacando pollos. El mejor amigo de mi papá le dijo en su época, mi papá ya falleció, cuando empezó todo, le dice, oye, mi nieto en Miami tiene autismo. Él cuenta berenjenas, le sacan del cheque y le compran sus cositas y le guardan el cheque. Y mi papá me llamó y le digo, papá, mi hijo no va a contar una berenjena. Mi hijo va a ser el dueño gerente de la compañía de las berenjenas. ¿Qué pasa? Y va a ser el mejor contador de berenjenas. A lo largo de los años bajé la irrealidad y a veces le decía a uno de mis amigos que es terapeuta que usa ese ejemplo en Udelas para que las mamás salgan de la negación. Me conocen como la señora de las berenjenas. Le digo, oye, ya no, mi hijo no va a ser el dueño, mi hijo va a ser el jefe de división de repartición. Hoy va a ser el secretario. Entonces tú vas ajustando tus cosas. Es como en Miami, en vez de conocerme como la mujer de las berenjenas, porque luché, me conocen como la mujer de las pijamas, que un día tuve que salir a pelear por Lucas en pijamada y ni me pude ni cambiar. Entonces cuando ellas me escriben, me dicen, está en pijamada, Pilar. Le digo, estoy en pijamada, que es cuando estoy en la lucha. Y eso es lo que nos hace seguir a las mamás que tenemos niños con el Señor para luchar dentro de nuestras ventanas, dentro de las cosas que yo en los medios, ustedes con la fundación y también agrupando, ustedes con las leyes, que hace falta, yo me río a veces, hay un letrero divino allá en la cinta costera de inclusión. Yo quisiera que no fuese, que fuese más que un letrero, que fuese más que la palabra bonita que usamos como responsabilidad social o para decir que yo soy una empresa buena porque tengo a alguien que le estoy dando un trabajo y que tiene una condición, sino que creas en el valor humano y que creas en el derecho que tiene ese ser humano para salir adelante, para tener los mismos derechos que tengo yo, que tienes tú, que tiene usted, que nos está viendo a través de las pantallas. ¿Qué las hace ustedes, Madre Guerrero? ¿Qué es una mamá guerrera como se titula esta entrevista? Hacer variar los derechos de nuestros hijos. Sí es muy bonito los videos que pasan, igualmente cuando está la parte de las políticas y todo esto, pues no es lo bonito, sino es ir y accionar, darle la oportunidad a nuestros hijos, conocer a cada uno de nuestros hijos para que vean de que ellos son funcionales y todo lo pueden hacer a ritmos diferentes, a maneras diferentes. Esta es la segunda vez que lo digo en esta entrevista y la verdad que debemos de mirar y darle las oportunidades en las escuelas porque no se les están dando las oportunidades a nuestros chicos en las escuelas. Muy pocos se ven niños adultos en la escuela síndrome de Down. Vas a pedir un cupo y te dicen que no tienen el personal adecuado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros niños? ¿Los vamos a dejar en casa? No podemos dejarlos en casa. Deben de haber la solución a este problema que tenemos porque están creciendo y nuestros hijos necesitan una educación digna, una salud digna y un trabajo digno. Y esa interacción social que te da la escuela, que es imperativa en cualquier ser humano. Completamente. Así es. Para usted que está acá y de repente hay una mamá que está en su casa y en este momento está pasando por un duelo, porque todas tenemos que pasar por ese duelo, ¿qué le recomendarías tú que ya has salido de ese duelo y estás viviendo con la condición dignamente y saliendo adelante con tu hijo? Bueno, yo sí quisiera decirle a las mamás que ellas tienen que empoderarse. La verdad es que aquí la inclusión, si queremos hablar de inclusión, eso tiene que empezar primero por nosotras, por las mamás. El papá, los hermanos, la familia y se va extendiendo. Porque si nosotras mismas no aceptamos la condición y no nos empoderamos para sacar adelante a nuestro hijo, bueno, la verdad no va a funcionar. Y ese es mi ejemplo porque así lo hicimos nosotros. Nosotros trabajamos desde un inicio haciendo que Andrés hiciera todo lo que hace su hermana, porque él sí tiene una hermana mayor y él siempre trató de imitar a su hermana. Y así nosotros nunca cambiamos nada, no cambiamos nada porque él tiene síndrome de Down. Simplemente lo ajustamos, lo adaptamos. Y así ha sido desde que nació hasta ahora que está en la escuela, que ha sido, como mencionan aquí mis compañeras, la etapa más difícil. Pero para mí, una de las más importantes. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a querer incluir a los jóvenes o a los adultos con discapacidad si no los preparamos desde pequeños? Total. ¿Cómo vas a querer que él sea un gerente o cómo vas a querer que sea una secretaria si él no viene con una base de preparación? Y cuando llega al trabajo o a la entrevista y le hacen una prueba, entonces no sabe hacer nada más que contar pollos o berenjenas. Entonces, por eso es tan importante el tema educativo y la inclusión real educativa, porque hablamos que hay inclusión en las escuelas y ¿qué pasa? Tienen un salón donde le llaman el aula especial, que para mí es como... Porque en el mundo real, pues usted no va a los bancos especiales o al restaurante especial para personas con discapacidad o al cajero especial. O sea, no, esto es una mezcla. No existe esa burbuja. En los países del primer mundo, pues esos parámetros no existen. Y en la universidad, usted va a un aula de clases en la escuela, en la universidad y usted ve personas que no pueden escuchar, que no pueden ver o que están en silla de ruedas o que tienen síndrome de Down o que tienen parálisis cerebral, señoras y señores, y que están en una clase con personas como usted y como yo, tomando lo mismo, aprendiendo a su ritmo. Porque yo creo que eso es lo... Porque todos, además, todos aquí, pues aprendemos a nuestro ritmo. Mensaje final para los que nos están viendo. Para estas mamás, por ejemplo, y sobre todo las mamás y los papás también, pero yo hoy nos vamos a enfocar en mamás porque estamos en nuestra especial del Día de las Madres, porque realmente yo he visto mamás y a veces me dicen, pues, ¿cómo haces para salir adelante? Y digo, es que eso es lo que hay que hacer y punto. Así es, luchar. Se vale llorar, sí, se vale desahogarte, sí, se vale poder parámetros, sí, pero también se vale salir adelante y para eso estamos, ¿no? Uno de los mensajes concerniendo primero Dignifícame Panamá, que no es, por ahora hemos sido una agrupación informal, es que la idea es que podamos también educar a las madres de que no nos pueden utilizar ahora en las campañas políticas, porque nosotros tenemos que trabajar hacia la dignificación del ser humano sin que nos usen campañas políticas en propagandas de que qué lindo se ve poniendo el niño de síndrome de Down que puede abrir la puerta o el niño autista que puede contestar un teléfono. Tenemos que primero hacer que se nos respete, para después hacer valer nuestros derechos y unirnos entre nosotras. Para mí como madre del autismo, una de mis primeras luchas es que los niños con síndrome de Down no tienen colegio. La discriminación de ellos es inmediata versus la nuestra, que podemos algunos pasar desapercibidos y otros no en los colegios. Y lo único que le puedo decir a la madre que está en la negación es que el ser humano se adapta a todo, a todo te adaptas, a todo lo malo, y cuando tú te adaptas la vida sigue y se convierte en un modo de vida. Y todo es posible, y todo es posible. La idea es poder apoyarnos unos con otros y con ustedes, con los medios televisivos. Los medios televisivos nos ayudan a hablar sobre este tema de la dignidad. Porque antes que tú me des mis derechos y antes que yo tenga un mejor amigo y antes que tú me lleves una fundación de que el mejor amigo mío o el señor me contó una berenjena, yo tengo que tener educación. Y si no luchan con nosotros por una educación digna, cuando te dicen no tenemos el personal entrenado, la modificación a la ley de discapacidad dice que los colegios públicos y privados tienen que tener el personal entrenado. Así que gracias. Y tenemos que seguir luchando por esto. Nos falta muchísimo en la educación en general. Así es. Nos falta muchísimo. Y yo hoy, qué casualidad, pues, que vengo del informe del primer año de mi hijo Rojo, que tiene parálisis cerebral y síndrome de Leno Gastón, del jardín donde él está. Y yo decía, pues, qué afortunado soy yo porque encuentro, encontré, pues, un colegio que me ha brindado todo el amor y que no solamente el amor, sino que el personal tiene la capacidad y ese amor por enseñar independientemente que mi hijo tenga o no. Y en el informe al final decía, pues, hemos aprendido nosotros también porque los compañeros alrededor de Rojo, sus amigos, porque tiene su grupito, tiene su grupo, pues, ha aprendido que hay que respetar las diferencias porque si todos fuésemos iguales, qué aburridos serían. Muchísimas gracias. Felicidades. En el día de la mano de antemano. ¿Tienen redes sociales para la fundación, para su agrupación? Con el mismo nombre, sí, el Facebook y el Instagram. El Instagram es Dignifícame Pity Y. Dignifícame Pity Y. Y en Facebook somos Dignifícame Panamá. Muchísimas gracias y felicidades. Y acelerar la vida un día a la vez. Siempre le digo a cualquier persona que tiene una condición, un día a la vez.